Cuando se habla del oficio del parterismo se piensa especialmente en mujeres, pero también hay hombres que están dedicados a este oficio en la costa pacífica chocoana. En Buenaventura están actualmente cerca de seis hombres que trabajan fuertemente como parteros con el objetivo de poder fortalecerse y ganar cada día la confianza de las mujeres en esta actividad. Aunque la tradición de la partería es practicada comúnmente por las mujeres, en departamentos como el Choco algunos hombres también están ejerciendo como parteros. En este encuentro participan varios de ellos, quienes aseguran que es difícil que las embarazadas confíen su parto a un hombre, pero que poco a poco han logrado ganarse su confianza. Bueno, esta labor es un poquito complicada para nosotros porque hay muchas mujeres que les da pena tener sus hijos con nosotros siendo hombres porque somos amigos, vecinos, conocidos en la misma comunidad. Dicen que no es lo mismo que tenerlos con el médico. Pero nosotros hemos venido dialogando con ellas, diciéndoles que eso es algo muy sencillo porque a nosotros no nos interesa observarlas a ellas, sino que nos interesa ser uno salvavidas, es lo que somos los parteros. Un hombre no es que como es como prácticamente como es como una mujer haciendo un parto, pero al tanto yo estoy ahí comunicando a los dos compañeros que llegaron allá, esos son los profesionalistas que ellos siempre atienden y entonces yo me quedo como aprendiendo con ellos, más que todo. Ya tengo nueve partos que estoy participando con ellos y estoy ahí trabajando, aprendiendo más. Ambos han atendido entre seis y nueve partos solos, lo que para ellos es un logro, pues más de una mujer al saber que va a ser atendida por un hombre siente vergüenza. Sin embargo, la tradición de la partería continúa transmitiéndose a tal punto que los parteros están de moda en el Chocó. Belleza y belleza Jennifer, somos especialistas para hacerte lucir más bella. Ofrecemos productos exclusivos para el cuidado del cabello, alisadoras, tratamientos y tintes. En cosméticos, precios inigualables, lentes de contacto, extensiones humanas, sintéticas, semi-humanas y naturales. Usted merece la oportunidad de lucir hermosa y en belleza y belleza Jennifer sabemos cómo hacerlo. Ya son 12 años de buen servicio. Belleza y belleza Jennifer está ubicada en el Centro Comercial La Virgen, local 141, barrio Pueblo Nuevo, calle La Virgen.